Bueno, pues mi caso es que me compré un coche, el coche daba un error, lo llevé al taller donde lo compré, me hicieron una reparación, me cobraron 1.200, 1.300 euros y el coche siguió dándole error. Me reclamé y me dijeron que el coche no tenía nada, pero el error seguía saliendo, con lo cual contacté con la oficina del consumidor, cumplimenté un impreso que me dijeron, lo llevé al concesionario, me lo sellaron y esperamos el tiempo oportuno y me dijeron que lo volviese a llevar al taller, entonces me hicieron otra reparación de otra parte diferente y entonces el coche ya funcionó bien, con lo cual la primera reparación no tenía razón de ser, no era la avería que tenía el vehículo y solicité la devolución del importe de la factura y al cabo de unos días me ingresaron el importe de la factura que había pagado. Sí, muy satisfecho porque el servicio es rápido, es muy ágil a través de email y perfecto. A mí por lo menos me ha ido perfecto.